Yeah, perdonen, Kamehameha Después del tema de Tetris viene el Dragon Ball Rap Que no haya seguido estas series porque no tiene infancia Big Bang Attack, atacado desde el planeta nada más Galleta Son Goku, rivalidad de Saiyan Ayer gas bastó, y es que en castellano raya Mola más en catalán, prefiero Nubbull Clinton Al cambio de Joker instantáneo, al verlo me flipó Son Goku, Goten, Krillin Pan, Drang Yamcha, Tau, Zooten, Sinhan Son Juan de niño me flipaba en segundo nivel Satán no venció a Célula, tampoco Videl Nadie podía con Broly, el Super Saiyan legendario Pedir la energía a todo el planeta fue necesario pa' vencer La bola Genki carbonizó a Majin Buu y Freezer remodelado Cedió frente a la espada de Drunks, los Azaru perdían el juicio Se desplazaban ciudades, se atraviesan edificios Uno, dos, tres, fusión La Karina contenía a Hindergan dentro de Tapio Las bolas de dragones partidas por el mundo Teniendo radar y cápsulas, a ver a qué poner rumbo Raditz murió junto a Goku, Belleta se cargó en Apago Ando tuvo crudo con los guerreros de plata Hasta la fuerza aumentaba, a no sé cuántos killis Belleta dejó controlarse por Baby B Corpatito y Krilin se convirtieron en piedra Por Dabra y el gran Saiyaman se revela Pelea contra los terroristas que hay en la ciudad Dragon Ball, Rap, Bojang, Barmy, Bola, La Drac Bienvenidos sean siempre a la sala del tiempo Donde un día real aquí es un año de entrenamiento Los androides surgieron del Dr. Guerra A los torneos casi siempre Goku quedaba primero De los cielos se apalanca, siempre Yajirovai Me hacía gracia ver llegar sobre un troco a Tau Pai Pai Turles y la fruta del poder, Garlic Jr. Se hizo grande, en un momento joder Alubias mágicas, na, mulletas mágicas Kaioshin, Vegetto, el resultado de Espozala Con la ayuda de Paikwan, fusión de Goku y Vegetta Yanema no pudo compararse al poder de Golleta Gotang en tercera, era un vacilón Cuando alguien perdía la vida lo resurgitaba Sharon Oolong, Bulma, Bua, Ardenda Todo en un papel, el máximo poder se quedó en el cuarto nivel Fuerzas especiales, Giro, camión de cuerpo Dodor y Azar, Von Resson, todos acabaron muertos Cooler, Baby, Dragones de cada estrella Bardo quiso lo posible por defender su planeta Dragon Ball, Dragon Ball Z Es arte, Dragon Ball GT, sea el que sea lo parte